El Observatorio de Comunicación Ciudadana, recientemente creado por la Universidad Estatal de Milagro, en rueda de prensa, presentó su primer informe que tiene que ver con los contenidos de los medios de comunicación en el tratamiento de la noticia de la violencia contra las mujeres. En el acto estuvieron presentes periodistas de varios medios de comunicación, estudiantes de la carrera, docentes e invitados. Fabricio Guevara, rector de la UNEMI, luego de conocido el informe del Observatorio de Comunicación, explicó algunos de sus parámetros. En este caso el grupo de investigación de cambio social ha presentado su observatorio donde están evaluando, analizando, discutiendo todo lo que es la práctica del periodismo, para así poder construir unas mejores maneras de comunicar y sobre todo de transformar la sociedad. Generalmente, se dijo en la rueda de prensa, que la ciudadanía recibe como información lo que los medios quieren que ellos conozcan, no lo que la ciudadanía quiere saber. Fabricio Guevara sintetizó que el observatorio es un medio para la reflexión y el debate. Sí, es así, la universidad es el alma mater y en este caso es un importante espacio de discusión, de debate, pero sobre todo reflexión. Más adelante, más información sobre el Observatorio de Comunicación de la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro.